Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, aumenta mi fe. Oh Sagrado Corazón, indulgente y glorioso, a pesar de que tu corazón ya no latía, tu madre sabía que volverías. Ella con gran dolor te aguardaba en oración, ella esperaba destrozada y angustiada, ella confiaba en tu palabra. Señor de la esperanza, Señor de la verdad, que enseñas a tu iglesia, a pesar de su tibieza, que tu palabra no pasará, que todo se cumplirá. Por eso aquella dulce muchacha de Nazaret, la joven madre de Belén, la dolorosa del Calvario, nos mostraría que con amor y fe, te volveríamos a ver. Es por eso que a ella te presentaste para consolarla y alegrarla, pues el Santo, su Hijo amado, había resucitado. ¿Cuál no fue el gozo de aquella Santa Madre? Alegrémonos con María, pues Jesús está vivo, en cuerpo y alma. Vivo hace dos mil años y vivo hoy. No prediquemos a un Cristo muerto, ya que el Señor resucitó. Gloria a Dios. Y este Señor está a nuestro lado, porque la Santa Palabra sigue cumpliéndose. Él nos dijo, Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Hagamos lo que nos ordena nuestro Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes. Y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán la mano sobre los enfermos y quedarán sanos. Marcos 16, del 15 al 20. Cristo está vivo. Es el único Dios y todo lo hace Él. Es el Señor que sigue haciendo milagros y acompañándonos. Seamos sus humildes instrumentos. Enamorándome de ti, mi amado Jesús. Oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús. Dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor, que sos vos. Y haz que cada latido sea guardado en el sagrario. Para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado. Y de este modo, vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Sigamos, pues, testimoniando a nuestros hermanos que Jesús está vivo, cumpliendo sus mandatos. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.